Sorprenden a todos, pues en la casa de los famosos ya se dio la primera escena de pasión entre dos integrantes. Y es que la casa de los famosos que se transmite al aire desde el pasado lunes a través de la cadena de Telemundo ya dejó sorprendidos a muchos. Pues de inmediato ya surgió un romance y pasión entre dos integrantes de dicho reality. Se trata de Anaí y Salí y del actor Cristian de la Campa. Y es que resulta que Anaí en uno de los juegos que se realiza en la casa de los famosos ganó como la líder de la semana. Y entre los beneficios que obtuvo era disponer de una suite que cuenta con todos los lujos como un enorme jacuzzi. Y otro de los beneficios que sin duda también benefició a Cristian de la Campa es que ella puede invitar a alguno de los habitantes de la casa para compartir con ella en la suite. Ella sin pensarlo mucho decidió elegir a Cristian de la Campa. Todo empezó tranquilo, ambos en el jacuzzi y hablaban de lo que pasaba en la casa de los famosos. Ahí Anaí le confesó a Cristian que tiene problemas con Celia Lora por lo que dijo espera que no la nomine en las próximas nominaciones. Para que salga de la casa de los famosos. Pero tiempo después la tensión entre ambos se empezó a notar y ellos decidieron tomar acción. Ambos no se lo pensaron mucho y decidieron dejarse llevar por lo que estaba pasando en el momento y por lo que sentían. Por lo que ahora ya hay entre estos dos una especie de romance o por lo menos han decidido compartir unas horas de acción. Los seguidores del programa ya quedaron sorprendidos ante la rapidez que se está dando esta relación entre estos dos famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!